Pobre Charman, culiao. Yo lo vengo votando desde el día 1. Yo es la primera vez que me voté. Jamás no lo voté. Toda la plaga la me voté. El primero, Matías S. El segundo sería Matías S. Los dos primeros para Matías S. Los primeros dos votos para Matías S. Encino lo fulminaste con el primero. ¿También? ¿A quién fulminas? A Matías S. ¿Pero qué quiere que haga? Si es lo que a mí me conviene. Somos los dos de la misma edad. Tenemos los dos el mismo carácter. La música. Me conviene intentar sacarlo. Igual no es mi competencia porque él canta otra cosa totalmente. Vos tampoco tienes a ver. Diferente donde yo no me metería ni a palo. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existen. Y si no existen inventamos por ustedes mujeres. Igual ahora estás medio encarando por cuarteta, ¿estás tú? Nah. Si, el otro día ha dicho ahí en su. Nah, y él maté con cuarteta. No le dan, pero... Ni con moco. Ni mientras yo hoy me quedo sin ti, como un huracán, pero yo soy feliz. No voy a opinar. Para mí le va más una onda a Rombay porque un chavo tipo más o menos cari lindo, no sé. No sé, está viejo ya para romper. Hoy vuelvo a vivir, muriendo de amor es por ti. Es como que no coincidimos en muchas cosas, digamos. Y además como se manejan en otro nivel social. Pero es que en realidad lo que te decía yo a vos ya es que... Sí. En realidad, ellos dos también, el cordobés y Mati Schuermann, ¿qué tienen que ver? O sea, entre ellos. Como para llegar a decir que le parece su hermano. A ver, para mí Luifa acá adentro es un hermano. Y aparte Luifa sale... Con otros amigos, con otros amigos... Totalmente... Y Luifa sale totalmente conchetes. Sí, me vino a hablar Luifa. Yo cuando llegué yo, más o menos me pedía disculpas. Chas, quería decir que no me gustó un carajo. Decían lo que hiciste, porque sabes la relación que teníamos nosotros con Tincho. Y decían, ahí se fue la estratega, haciéndote en medio de la canchera. No, me pidió disculpas. Que me dijo que había cambiado opinión cuando yo le dije el comentario de Luisa de la isla. Y me dio una bronca, porque siempre meto el mismo comentario. Que fue un comentario de mierda, que dije que se había ido al baile y le había escogado a la hija. Yo soy yo, y te repito algo, y si me equivoco, me equivocaré. Lo que dijiste, yo no me lo olvido más. ¿Estás con eso hace dos meses? Sí, no. A ver, le mostré totalmente lo contrario a ese comentario de mierda. No es que me decís que soy ni hija de p*** y que ando hablando mal. No. Pero bueno, quiso agarrarse de algo y dijo eso. No.